No digas que paso nada, la cosa mejor callada Hoy nos vamos de escapada Te gusta hacer nota en tu cara, cosas de tan clara Taconeo, taconeo, taconeo Esta noche, taconeo, taconeo, taconeo Esta noche, chaconeo, taconeo, taconeo Que siga largo, que siga largo Esta noche, taconeo, taconeo, taconeo Esta noche, taconeo, taconeo, taconeo Esta noche, taconeo, taconeo, taconeo Que siga la rumba mientras te veo